...y entró Alex Morgan, esta número 17, por parte del cuadro norteamericano. TBC Deportes saluda a todo el mundo de habla hispana. Estados Unidos está venciendo 1 por 0 a México por el liderato del grupo A de este campeonato sub-20 femenino para The CONCACAF para lograr un boleto hacia Chile. Aquí viene Charlin Correal con el balón, el toque que tiene ahí Sandra Mayor, no se lo da, ahora no tampoco. La sede mejor sigue Charlin con el esférico, la marcación de Kellen Winters, refiere el toque hacia atrás a donde está María Arely Martínez. Servicio largo desperdiciado, aprieta en la salida Nicole Marshall y aquí la tiene Nicole. Servicio largo, 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 no hubo oportunidad para que jugara el cuadro mexicano. Bueno, aquí Marshall eleve el esférico, sobre el lado izquierdo la cubre bien allá, esta número 13 es Susana Mendoza. Vamos a ver si México, el grito empieza a aparecer en este estadio, Cuauhtémoc puede empatar al conjunto de Estados Unidos. Pues sí, ojalá la gente está poniendo su parte, las chicas allá abajo en el verde haciendo también lo propio. Te dejo en esto, varón. Aquí viene la oportunidad por parte de esta Alex Morgan, bien, la nueva cuenta. Bien, Erika, en dos ocasiones aguantando el disparo de Alex Morgan y después la llegada que estaba haciendo ahí. Aquí vemos, vean, la jugada, el pase individual se lleva a María Arely Martínez, Alex Morgan. Viene observando el balón, el disparo, el rechace y rápidamente va por el esférico y de nueva cuenta llegaba ahí Alex Morgan y también lo hacía Michelle Engard. Sí, mira, para la selección nacional qué bueno que esta 17 de Alex Morgan se precipita, ¿no? Porque atrás venían dos compañeras tuyas, la verdad, con una posición extraordinaria para simplemente hacer llegar y anotar el segundo gol para la escuadra estadounidense. Ella se engolosina, quiere terminar la jugada, que es una gran jugada, hay que decirlo, de una forma como se lleva a la defensiva mexicana. Pero le faltó afinar el último toque, hacerle compañerismo con las dos compañeras que vayan atrás simplemente para rematar. Qué bueno, qué bueno para la escuadra mexicana. Y otra vez Erika, ¿eh? Ha estado acertada la portera a quien vemos aquí en pantalla en TBC Deportes. Gustavo Calderón, te saludo. Sí, Paco, reiteramos el saludo para toda la gente en esta parte complementaria. Realmente la zancada de la número 17 recién ingresada al terreno de juego impresionante, ¿eh? Se quitó con una facilidad a la jugadora mexicana y como decía Gilberto, afortunadamente para el conjunto mexicano no vino el gol. Salió Sidney Leroux, ¿verdad? Así es. La número 22, aquí viene el cuadro mexicano, aprieta ya Liliana Mercado, no puede pasar, mejor está Lauren Fulkes, eleva el balón. Uy, había tres jugadoras mexicanas y nadie le puso el orden y aprovechan el error por parte de Lauren Fulkes. Y el esférico va hacia afuera. Aquí estamos viendo a Kelly O'Hara, autora del gol que tiene en ventaja al conjunto norteamericano. Recuperando allá a Kelly Winters, pero recupera mejor el cuadro mexicano. Aquí viene la posibilidad a Alejandra Torres en corto, buscando a Adinor, a Lisette Garza. Le pegó despacito y da oportunidad a que recupere Kelly O'Hara. Servicio largo, no hay fuera de juego. Aquí viene otra vez la posibilidad por parte de Michelle Engard, mejor en el corte defensivo que está haciendo allá esta mujer, María Arely Martínez. Y aquí sale de nueva cuenta enojada Andrea Rodebao porque le están dando el espacio en zona defensiva al cuadro de Estados Unidos y además las dejan del mano a mano. Es que volvemos a lo mismo, Paco, que comentaba Charlin al medio tiempo. México no ha jugado a nada en este partido. Sí. Completamente. Gustavo pensó que iba a llover y rápidamente se fue a cubrir. Allá donde están las dos bancas. Me vine al lugar donde menos me voy a mojar. Falta sobre Verónica Charlin Corral. Aquí estamos observando la posibilidad que tiene el cuadro mexicano de empatar el marcador. Tiene que ganar porque la diferencia de goles es mejor el conjunto de Estados Unidos. En la diferencia en goles a favor. Y otra vez, vean, dice no más atrás, la árbitro Sean De Silva. Y que fue el primer gol que recibe México en todo el campeonato. Sí, así es. Estados Unidos también está en esa situación. El servicio va al área, el rechazo defensivo que hace Lauren Foltes. Después el complemento por parte de Casey Nogueira. Y aquí viene Alex Morgan. Vean la zancada de Alex Morgan. Llegando Alex Morgan dentro del área. Se quita Ana Lilia. Después cierra mejor. Y de nueva cuenta entre Ana Lilia y Alejandra Torres. El balón va hacia afuera. Saque de meta que tiene el cuadro mexicano. Pero la clase de zancada es impresionante por parte de Alex Morgan. Y lo leyó bien el técnico Tony Dishiko. Sabía que México está obligado a ir hacia el frente. Entonces le pone una jugadora rápida arriba. Para que pueda descontrolar. Y por poco sucede. Aquí viene el despeje que está haciendo Nicole Marshall. El bote va buscando allá Alex Morgan. O'Hara mejor en el complemento que está haciendo Palma. La baja O'Hara de cabeza. Anticipa allá Mariareli. Ahora Charlene. Charlene la tiene. Tiene espacio. Charlene va con el esférico. El toque en el movimiento. Rápido con Sandra. Otra vez Charlene. Charlene cae al césped. Falta. Falta. Sobre Charlene. Y le dice la mujer número 25. Rebeca Edwards. Se cayó. Se cayó. Y aquí está la falta de Nicole Marshall. Es que me parece que era un tapón Paco. No. Le hace la falta. Sí. Aquí en la repetición se observa. Sí juega la pelota. Pero después con la pierna derecha se la lleva. Por eso hace que dé casi media vuelta. Un giro ahí de Charlene. Y obviamente, bueno, estaturas y tamaños. Mi queridísimo Gus. Pues sí, con tantito nos dio una media vuelta. Y fortaleza. Alex Morgan indicando que se vayan cuatro o cinco mujeres en la barrera cubriendo el poste izquierdo de Aliza. Aquí viene el cuadro mexicano. El disparo es rechazado de Mariareli. Otra vez. Uy. Ya no supo qué hacer en la segunda opción. Gustavo. Sí. Se antojaba para más de esta jugada por parte de la escuadra mexicana. Cuando te comento que está calentando con el número 14, Edna Valera Hernández. De nueva cuenta, saltó a calentar. Hay que recordar que fue la primera en pararse en la primera mitad de la calentar. Sí. Aquí el rechazo defensivo que está haciendo Sandra y tiene el saque lateral del cuadro norteamericano. Fíjate que dijiste una cosa bien interesante. No sabe qué hacer. Y en esta última jugada, cuando le regresa la pelota en ese rebote, no supo qué hacer. O sea, se ve y en cambio tú ves a las norteamericanas y bueno, hasta cuando se para el partido y llegan sus compañeras a la banca, las que están de suplente saben qué hacer. Saben que su objetivo es llevarle agüita a sus compañeras en todo momento, 90 minutos, las 22, las 11, las 17, las que están en la cancha de Estados Unidos saben qué hacer. Hasta el momento de aplaudir, de llevarles agua, eso es saber estar concentrados. Aquí viene el toque de Winters. Winters sobre el centro. ¡Oh! El disparo no alcanzó Alex y lo hace allá Winters. Pero el rechazo defensivo que está haciendo bien atrás, Mondragón. Otra vez el conjunto norteamericano alzando la cabeza. Llega Eichingenberg. El servicio a un costado. El balón abandona el terreno de juego. No alcanzó aquí Kelly O'Hara. Pero atrás se ponen bien guapas, tanto Erika Vanegas para impedir que aumente el marcador. Pero mira Paco, independientemente de cómo termine este partido, hay que ser realistas y comentar que es muy superior Estados Unidos futbolísticamente hablando con respecto a nuestro país tácticamente, técnicamente. Las capacidades que tienen algunas jugadoras son mucho mejores que las nuestras. Sí, por supuesto hemos visto tanto, bueno lo sabemos, Estados Unidos y Canadá. Lo sabemos y lo más importante es reconocerlo. Y aparte que no se realice más, ¿no? Que puedas crecer este fútbol femenil. ¡El disparo! ¡Palo! Todavía el contrarremate. ¡Bien Erika! ¡Excelente Erika! ¡Michel Engar llegó, cubrió el balón y después disparó. Todavía Michelle Engar con la posibilidad, el disparo arriba. ¡Bien Erika! ¡Ha estado acertada en este partido! Ha convertido en la mejor jugadora. Sí, sin duda. Aquí vemos, vean el disparo. Vean cómo se levanta, inmediata. Exactamente lo que iba a decir. Inmediatamente. Ahí sabe que el balón está en juego. La baja muy bien, la controla y después toca. Y con la pierna izquierda en el rechace, Gustavo. Sí, es que hay que agradecerle a Erika que este partido no está cuatro goles a cero porque ha sacado todas las que le han llegado. Sí, el disparo fue de Casey Nogueira. Pero, balón, qué interesante, ¿no? No cae inmediatamente para arriba. No ha de quedarse ahí tirada. Bien, esto, obviamente esto se trabaja y se tiene que hacer. Ojalá pronto podamos recortar y se dejen de tantas politiquerías baratas en la federación. Mientras no acepten que realmente no estamos a ese nivel. Lo estamos viendo ahorita y bien lo dice Gustavo. Hoy día la selección femenina es superior a nosotros. Hay que hacer trabajar. Pero si no aceptamos, seguimos siendo el gigante de Coca-Caf. No, bueno. No, no, no. Pero, ¿sabes qué, Gil? Sí. Que no nada más en la femenil, ¿eh? Sí, todo. O sea, que sin realistas que en la femenina ya nos superaron. Totalmente de acuerdo. Por eso comparto esa opinión contigo, Gustavo. Porque el técnico nacional anterior decía, no somos los mejores. No, no hay que decirlo, hay que demostrarlo. Porque decirlo, pues sí, del lenguaje me como un taco. En los campeonatos mundiales han sido derrotados. Y no nos reconocemos, que ese es uno de los problemas. No reconocemos que no estamos ya, que no estamos en el número uno. Punto. Bueno, incluso lo vivimos, ¿no? Lo vivimos en el preolímpico, cuando la gente de otros países, nos decía, el chiste es ganarle a México porque son muy crecidos. Sí. Y en verdad, sí, son sobrados por momentos los mexicanos a la hora de enfrentar partidos como estos. Soberbios. Sí. Mamucos. Gilberto Alcalá Pineda está relojado. Sí, estoy relojado. Para poder solventar un problema, primero hay que entender que tienes un problema, ¿no? Y hay que aceptarlo. Eso. Sale Alejandra Torres e ingresa Edna Valera Hernández. ¿Verdad? Sí, así es. Se va a la ocho y ingresa a la catorce. Uno por cero. De seguir así, México va a enfrentar el miércoles a Canadá. Y Estados Unidos a Costa Rica. Esas serían las semifinales. El miércoles a la una de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Y el sábado sería la definición. Obviamente, las que ganen de esas semifinales estarán con los boletos asegurados. Y el tercer lugar se la tendrá que rifar. Para estar presente en Chile, el servicio largo. Erika aguantó. Erika Duda viene con la posibilidad de hojar a hojar en el servicio. No aprovechó. Ojalá que Erika había dudado en dos ocasiones. Cuando empieza Tlaloc a abrir el grifo aquí en Puebla. Y está lloviendo. Y ya la gente empieza a subir a las gradas donde no le alcance la lluvia. Cuando viene la posibilidad del cuadro. Miquel, el servicio es muy largo. Sale bien a lisa. Y Gustavo Calderón, que para los climas es excelente. Excelente. Tengo una suerte, varón. Impresionante. Tienes calor hace unos momentos. Sí, sí, sí. Pero prefiero el calor a que me pongan empapada hoy. ¿Será para tanto si irá a llover, Gustavo? No, sí. Ya empezó. Y si llueve como el martes pasado aquí, Gilberto, no te quiero contar. Tuvo granizo. Se suspendió el partido 40 minutos. 54. Ah, perdón. 54 minutos. Bueno, nuestras chamarras están en el auto. Ahí están bien. Sí, ya está lloviendo, por supuesto. Y ya está, se está sentando más. Y la gente empieza a subir, por supuesto, a los lugares donde se puede cubrir la lluvia. Y aquí viene, por lo pronto, el cuadro norteamericano. El toque que hace Winters. El balón va sobre el conjunto mexicano que indica a quién a quién ceder. Ahí decía Chantal Mondragón. El toque, uy, no alcanzó el corte defensivo. El de ahí no alcanzó. Esna Valera Hernández todavía bien en la barrida. ¿Qué está haciendo allí Liliana Godoy? Ahora, el saque lateral. No, dice Sean de Silva, el árbitro que es. Falta, buscando, movimiento con Alex Morgan. No alcanzó a controlar el corte defensivo que hace Susana Mendoza. Y viene el cuadro mexicano. Buscando, con la posibilidad. Ahí viene Liliana Mercado. Otra vez levanta buscando a Charlene. Corte defensivo que hace Nicole Marshall. Ahora, Mercado. Es Mendoza, Susana Mendoza. El balón con Charlene. Charlene aquí aguantando. Bien Charlene, el movimiento. La marcación que tiene Laura Folkes. Dos mujeres que avientan al piso. Ahí Charlene. El balón lo tiene en este movimiento. Sandra, Sandra atrás. El disparo hace una finta. No alcanzó a hacerlo allá Mondragón. Todavía con la posibilidad María Arely Martínez. El rechace es para el conjunto mexicano. Aquí viene Edna Valera. Gilberto. Sí. Creo que ahí está la respuesta. ¿En dónde? Ya empezó a llover. ¿La respuesta a qué? A tu pregunta que se creía que de veras iba a llover. Sí, oye, no, es que, oye, llegamos con un calor extraordinario. Pues estamos en Cuernavaca, Morelos, Perú. Estábamos en Puebla con un calorcito muy rico. Y mira, ya está 60 frescas la tardecita. Ingresó la número 7 de Estados Unidos. En un momento, les platico, cuando viene el rompimiento. Ingresó Madalyn Nicole Washington. Aquí. Está poniendo gente rápida, ¿eh? Sí, aprovechar. Es el técnico decisivo, sí. Aprovechar que México tiene que ir al frente. Claro. Aprovechar los espacios que está dejando México. Aquí viene Charlene. Charlene con la posibilidad de un. Cayó al césped. La gente molesta. La Silvante, ¿qué dice? La Silvante dice que falta y va a haber tarjeta de amonestación. Aquí para Lauren Polquez. Gilberto. Sí, la tarjeta. Hombre, ya se iba, ¿eh? Parecía. Aquí la veo la repetición. Bien, bien la tarjeta, ¿eh? Lo metió con todo. La exclusión. No, no, no. Va la pelota. Sí, va la, no, va la mujer. No, no, Gilberto. No, no, Gilberto, no. Esta tarjeta amarilla, bien. Tú, Gustavo, ¿cómo la viste? Se alcanza a ver con la lluvia. No, sí, pero no, no me parece que fuera para tanto, Paco, ¿eh? Uy, no están de acuerdo ustedes. Siempre váyanse al café. No, no era roja, no era roja, Paco. ¿Va sobre la mujer o la persona? No, estaba la pelota botando. Oye, Paco, salió Jara, la número 10. Ok, gracias. Aquí viene el servicio, mejor dicho, el disparo. Bien, Alisa. Un bote. Presiona bien Alisa y sale ahora con Washington. Aquí viene Madalyn. Cerrando Madalyn. Mejor el regreso que está haciendo Chantal. Ah, la silbante que señaló falta. Salta. Adelante, Gustavo. Sí, deberías de ver impresionante el físico que tiene la número 7 del escuadra norteamericana. Madalyn Nicole Washington. Ya lo decíamos, ingresa por Kelly O'Hara, la anotadora del primer gol de este partido. El servicio sale. Erika mal lo hace. El balón todavía queda botando. Ahí hay una falta. Sí, le cometieron falta a esta mujer que es Liliana Mercado. Sí, ahora está marcando cualquier jugadora que vaya al sexto y sanciona. La falta que sí le saca la falta. Aquí ya traía a la jugadora mexicana la pelota. No aplica esta ventaja. Un poquito de calma al momento de hacer sonar su cariño. El balón va hacia afuera. Saca el lateral que tiene el cuadro mexicano. Perdiendo 1 por 0. Gustavo Calderón de bloqueador y todo, lentes oscuros, cambió rápidamente al paraguas e impermeable. Ojalá trajeramos paraguas y ojalá trajeramos un impermeable. No lo piensa ahí. Tuvimos muy cubierto. ¡El toque! ¡Uy, Charlene! Charlene la quiso hacer de lujo. Aquí en el servicio. Podría haberla bajado. Estaba entre dos mujeres. Vean, el servicio es excelente. Es que era bajarla, ¿no? Sí, claro. La técnica que tiene ella la baja y queda totalmente sola frente al arquero estadounidense, ¿no? Elisa Nayar. La falta de experiencia otra vez. En los momentos oportunos hay que tener la frialdad. La definición famosa que siempre se habla y se habla repetitivo. Y en todas las elecciones, femeninas, masculinas, sub-20, 23, 25, 28, 30, 40, en todas es lo mismo, ¿no? La definición del futbolista mexicano no es la correcta. Tiene que aprenderse desde el kindergarten. El servicio largo. Mira, ya Estados Unidos está atrás. México tiene que aprovechar esto. Sale bien Erika. Ahora, ¿con qué posibilidad viene en el despeje que está haciendo Erika? Ahí el rechazo defensivo de King & Bell. Ahora, todavía viene Washington. Washington toca atrás. Aquí Michelle Engenbart. Buscando y tocando con Alex Morgan. El servicio bien de cabeza en el rechace que está haciendo Nicole Marshall. Nicole buscando y cediendo el esférico al movimiento que está haciendo Casey Nogueira. Ahora, con Megan King & Bell. El toque de primera. Adelanta bien mercado. Aquí viene Mendoza. El balón salió y lo tiene ahora rápidamente. El cuadro norteamericano no alcanzó a hacer hacia el frente. Y lo están jugando atrás. Aquí viene. Buscando. Kellen Winters a Washington. Madeleine. Ahora no alcanzó ahí a recuperar. Esta número 19, Kirsten Downstream. Tiene servicio. Aquí. Kirsten. El momento sobre Alex. Otra vez Kirsten. Da la media vuelta. El servicio largo, largo, largo. El balón abandona el terreno de juego. Y es saque lateral que tiene el cuadro mexicano. Por el lado izquierdo en relación a su ataque. Ya salió a calentar Tamara Romero. La famosa guardadita. Guardadita. La tienen. ¿Qué número tiene? El 17. 17. Tamara Romero. Si juega igual que Andrés. Por ese lado izquierdo la esperaron muchísimo. Sí, sí, sí. En esa banda juega. Ninora Garza ahora con el balón. Ninora observando. Servicio largo buscando a Charlene. Corte defensivo de Lauren Fulkes. Después aprieta allá Morgan. Servicio buscando a Washington. Corte defensivo que hace María Arely Martínez. Sale ahora con Liliana Godoy. Charlene. Corral no alcanzó a controlar. Sigue Liliana apretando el despeje que está haciendo Lauren Fulkes. El balón otra vez con México. Liliana Godoy. Ahora aquí el ceder. Lo hace con Mercado. Godoy atrás. Ahora el movimiento con Mercado. El servicio hacia el centro. Es malo. El rechazo defensivo que hace King & Bird. Buscando a Marshall. Recupera ahora Liliana. Liliana Godoy. Del servicio. Otra vez Marshall. Otra vez el disparo. Cerca. Cerca el disparo que está haciendo Ninora Lizeth Garza. Sobre el lado derecho de la portería de Aliza. Aquí la vemos, Gustavo. Sí, excelente. Qué bien controla. Dos tiempos. Le pega de pierna derecha. Y apenas desviado de la puerta del conjunto norteamericano. Pero México mejora en esta parte complementaria. Gilberto Alcalá. Sí, la verdad que mejora y también mejora la lluvia. Ya es un poquito más intensa. Hay que esperar. Creo que el equipo mexicano tiene la oportunidad. Está llegando. Está haciendo. Creando un poquito más de peligro que el primer tiempo. Teniendo un poquito más la pelota en su poder. Y haciendo la posibilidad de llegar al frente. Para lograr ese... Es decir, que no sirve de nada para poder quedar en primer lugar. Hay que ganarle a Estados Unidos para poder estar en la primera posición del grupo donde está México. Gustavo Calderón. Prometo decirle a Gerardo Velázquez de León que te dé chamarras, abrigos. Todo lo que siempre estás sufriendo. Siempre. Y bloqueador. Y bloqueador. Y a ese rato había un suelo. Y estaba bloqueador. Y ahorita necesitan un impermeable. Sí, botas para nieve. Todo. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que la chamarra está muy bien en el coche. Sí. Ella no tiene frío. Así es. Edda en el servicio largo. Marshall en la rechaza de cabeza. Ahora Engar tocando. Y viene el movimiento con Morgan. Aquí viene Morgan. Tiene a Washington. Morgan sigue. Morgan con la posibilidad. Morgan. Gol. Estados Unidos. El toque fue excelente de Morgan. Sobre Engar. Esta número 13. Qué bien la define. Aquí vean. Engar quitándose el movimiento de María Arely. Después cómo la define abajo ante la salida de Erika Banegas. Gilberto. La rapidez, la velocidad es lo que ha matado al fútbol mexicano en este partido. Ha estado muy, muy bien el equipo estadounidense. Lo decíamos, ¿no? Los movimientos que hace el técnico de Estados Unidos, Tony Dicicicó. Al momento de que sabía que tenía que ir al frente, mete dos jugadores rapidísimos. Y a este contragolpe, la verdad, sigo insistiendo. Hace unos momentos vimos a Charlene definir incorrectamente, precipitarse. Esta chica número 13, Engar, llega perfectamente y define con capacidad y calidad. Claro. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y lo vimos. Si no preguntan a la Nación 23, en técnicos, en todo lo que está pasando. Sí, por supuesto. Hay que tener calma. Ya no son los penales, sino las definiciones, ¿no? El rechace. Y aquí viene. Todavía no es granizo, ¿verdad, Gustavo? No, todavía no. Y nada más comentarte las facilidades por parte de la saga central del conjunto mexicano de Kindere. Realmente, cómo ingresa el área Engar y qué fácil lo tiene. Esa imagen que tienen estos aficionados de Puebla con el Ávaro Patrio es impresionante. Aquí viene Charlene en el servicio, va por fuera. Es impresionante. Ojalá los podamos volver a ver, Ramón. Cómo aguanta el público. Mira. Mira, atrás de donde está justamente Gustavo Calderón. Cómo aguanta este público las inclemencias del tiempo. Cómo es el apoyo. Cómo es la comunión, ¿no? Y mira, muchos no quieren cómo cubrirse. Y ahí están con el Ávaro Patrio. El apoyo a la selección mexicana. Claro, claro. Se lo ha ganado, ¿no? La selección femenina, lo decíamos antes de iniciar el encuentro. Que esta gente, estas jugadoras han ganado el cariño. El público poblano. Y el próximo miércoles, 25 de julio, estaremos aquí viendo las semifinales. Estará México jugando, o sea, creo que prácticamente el canadiense. Buscando un boleto para el próximo Mundial de Chile. Y Estados Unidos contra Costa Rica. Las dos semifinales. Aquí viene el toque. Liliana Godoy. Todavía Liliana en el servicio. El rechazo que hace Nicole Marshall. Y aquí regresando. Y la toma bien Downstreet. El toque en el despeje que está haciendo allá. Buscando a Alex Morgan. Sale bien María Martínez. El servicio buscando a Liliana. De cabeza va Charlene por ella. Sale Aliza. Bien, tiene el esférico Aliza. Esta portera de Estados Unidos. Y aquí el despeje de Aliza. Rebasando el medio campo. El rechazo defensivo que está haciendo Edna. El balón ahora en el toque que hace Rebecca Edwards. El toque de Edna. Servicio largo. Vamos a ver si alcanza. Ahí la posibilidad. Viene buscando aquí en el cobro Nicole Marshall. Regresó. Se quitó bien a Sandra. Y sale mejor Nicole Marshall. Hacia el centro. Movimiento de Casey Nogueira. Ahora. Hay una mano. De Susana Mendoza. Y rápido la cobra Estados Unidos. Viene con la posibilidad. Uy. Cayó al césped. No hay falta el rechace por parte de Mercado. Viene Charlene. Charlene buscando el esférico. Aliza pide el balón. Y para ella va el esférico servido por Kirsten Dahlström. Otra vez México. Buscando Liliana Godoy. El servicio. Buscaba Charlene. Coro defensivo. Liliana Mercado. Liliana Godoy. Ahora. No alcanzó a controlar. Uy. Ahí por poco golpean a Dahlström. El balón llobra bien en diferente situación. El servicio para Charlene. 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 Charlene sigue. Charlene ya no alcanzó. El esférico. El corte defensivo que está haciendo Lauren Polquez. Otra vez México. Falta. Falta. Falta que está señalando de Liliana Palma. No, era falta, ¿no? Ya con todo, sí, con fuerza. Pero al balón. Lo más que, bueno, al final hay un contacto ahí con la jugadora estadounidense. Y se va por la más fácil, ¿no? Y se va por la más fácil, ¿no? Esta canción de Silva. Gustavo, ¿fue falta o no? Sí, a mí me parece que sí había falta, ¿eh? Muy bien. En lo poco que podemos ver todavía con la lluvia. Yo también creo que sí hubo falta. Yo también creo que sí hubo falta. Bien allá Edna. Después María. Buscando en el toque allá Chantal Mondragón. El rechace defensivo. Y bien en tres contra tres. Vamos a ver si México puede concretar el servicio. Sobre su lado derecho. Aquí viene Sandra. Sandra en el disparo. Sandra ya no supo qué hacer. Ahora el balón sobre Dinora. No supo qué hacer Sandra, ¿eh? Llevaba a Charlene por el centro. Y vamos a ver. Todavía la tiene Sandra Mayor. Sandra en el servicio raso. El corte defensivo que hace Casey Nogueira. Y viene Alex Morgan a tocar con la compañía por el sector de la izquierda. Por parte de Madeleine Washington. Y el toque atrás. Va a ingresar Tamara Romero. Así es. Ya tienen el cambio preparado. En unos segundos más te digo quién es la que abandona el terreno. Aquí viene Charlene. Charlene. En el recorte. Charlene. Y a Sola. Arriba. De la portería de Aliza. Sola contra tres. Gilberto. Y vean la repetición. Le pega demasiado abajo. Demasiado abajo. Por eso sale muy elevado. Cuando estamos viendo aquí un cambio del equipo mexicano. Ya está. Ahí se está fraguando. No entra la jugadora número siete. Tamara Romero. En sustitución de. De Liliana Godoy. Los aplausos para Tamara. Jugó muy bien. Guardado. Guardado. Enfrentando a Belice. En Monterrey. Saliendo el despeje que está haciendo allá Palma. Liliana. Otra vez el servicio de Tamara Romero. El rechazo defensivo que hace Marshall. Y después el complemento por parte de Rebeca Edwards. Y aquí lo tienen. Ahí fuera de juego. Bien. Se quita. Ya. No hay fuera de juego. Bien. Está siguiendo Michelle Engard. Michelle con la posibilidad. Ahora se abrió demasiado. Cuando iba a tocar sobre Alex Morgan. Estaba fuera de juego. Y aquí. Hay una falta de esta número seis. Que es María Arely Martínez. Esta mujer que es. Megan. La número tres. Megan Kingenberg. Qué excelente. Juega, ¿no? Extraordinario. Extraordinaria jugadora. Hay cuatro o cinco. Este. Este cuadro norteamericano. Le mete más goles a Belice. Que ayer México. Sí. Este. Va a entrar el número once. Que es Christian Nairin. Nair. La que abandona es Casey Nogueira. La número quince. Me acuerdo. Pues sigue lloviendo muy fuerte. Y aquí viene a cobrar Christian Nairin. El servicio. Lo hace con efecto a segundo poste. El toque de Edwards. Ahora. Saliendo el cuadro mexicano. El despeje de Erika. Ahí cruzando el medio campo. Charlene la tiene. Charlene abrió. Muy poco. No le dio la oportunidad. Aquí para Tamara. La media vuelta hacia el centro de Edwards. Ahora buscando a Winters. El balón queda aquí. Él tocando Liliana Mercado. Liliana con el esférico. Tiene a Tamara. Sigue Liliana. Aquí. No alcanzó el balón. Ahora. Sobre el lado derecho. El regreso de María Arely Martínez. María. El servicio largo, largo. Lo regaló. Tocó Winters. Pero mejor está Palma en el rechace. Otra vez Tamara. No alcanzó a tocarle bien. Allá a Charlene. Pero consigue el saque lateral. Ahí lo pide Tamara Romero hacerlo. Tiene a Charlene. Se le resbala el esférico. Pero llega Charlene. Charlene la aguanta. Charlene buscando a Tamara. y lo consigue Kirsten Downstream en el despeje. Atrás. Otra vez. Charlene. El balón. De nueva cuenta Charlene. Ahí el rechace defensivo que está haciendo Lauren Fulkes. Charlene con Tamara. Tamara buscando el movimiento que está haciendo Dinora. Dinora con Tamara. Tamara buscando por ese sector de la izquierda. Vuelve a la marcación que está haciendo Ballroom Stream. Ahora buscando por este lado derecho el movimiento que está haciendo Ayana. El balón ahora con María. María hacia el centro. El movimiento que hace levantando el esférico. Y todavía tiene la posibilidad ahí Sandra. Sandra con el balón. Sandra con la marcación que tiene de Megan Kingenberg. Aprieta Washington y bien sale Madeleine. Pero recupera ahora Chantal Mondragón. Uy, metió el servicio hacia el centro donde Winton la tiene. Y el toque sobre Aaron. Este de nueva cuenta aquí con Washington. Washington, Madeleine. Bien, regresa allá Edna. Edna quita el balón. Tocando con Chantal. Chantal Mondragón. Servicio largo. Falló ahí en la recepción. En ese movimiento que hacía Sandra Mayor. El balón la tiene Estados Unidos. Tocando Lauren Fulkes. Recupera México. Es difícil ya el traslado del esférico. Hay que levantarlo. Charlín lo recibe bien. Charlín en el media vuelta. Charlín sigue. Charlín no alcanzó a tocar hacia el lado izquierdo. Regresó muy bien. Allá Cali Winters. ¿Qué despeja? Hacia afuera, Gilberto. Sí, bueno, ya la esperación empieza en el equipo mexicano. Quieren hacer las jugadas ya individuales. Charlín la vemos ahí queriendo ganar la guerra. Ella sola contra tres o cuatro estadounidenses. Creo que no se va a poder. Hay que decirle al equipo norteamericano. Mejor, mejor en este partido que el equipo mexicano. Concretó bien las oportunidades que tuvo. Creo que la mejor jugadora de México fue Erika Vanegas. Aún con el 2 por 0. Por ahí salvó en dos o tres ocasiones más al cuadro mexicano. Sí, la gente vino aquí al Estadio Cuauhtémoc. Está lloviendo unos que merecen mi reconocimiento aguantando en la tribuna. Los demás están aquí, pero nadie se ha ido. Nadie se ha ido. Están aquí con el tri. Aquí viene Christian Herr. Abriendo sector de la izquierda con Lauren Foltes. Lauren. Ahora buscando a Alex Morgan. El rechace que hizo ahí a la recupera Mendoza. Susana. Buscando a quién, a quién, a quién. Mercado también. El servicio ahora buscando a Sandra. Sandra con Charlene. Sandra lleva el esférico. Sandra entre tres. Sandra no soltó. Y se quedó quieta. Gustavo Calderón. Así es. Como en todo el partido. Charlene peleando sola. Allá al frente. Sin alguien que la acompañe en el medio campo. Lo decía Gilberto. Se ve muy complicado que pueda venir alguna notación. México sigue intentando. Y nada más explicarle a la gente. Que los que ganan de las semifinales. Los dos equipos que avancen de las semifinales a la final. Están automáticamente calificados para el mundial allá en Chile. El tercer y cuarto lugar van por el tercer boleto. Ese es el partido que realmente importa. Pues sí. Ahí dicen. Sería el que más importará. Hoy en México. México tiene la oportunidad de llegar a la final clasificado. Si logra vencer el próximo miércoles. En este mismo estadio. Por esta misma cadena de televisor. De TVC Deportes. Alias Cuadra de Canadá. Que es la primera del grupo B. Sí. Y que se ve complicado. Gilberto. Realmente lo vimos en el preolímpico. Allá en Ciudad Juárez. En donde igualito fue. ¿No? Quedó en primer lugar Estados Unidos. Segundo Canadá. Y México terminó derrotando a Costa Rica. Y quedarse con el tercer puesto. Ahora lo mismo podría pasar. Que se enfrentaran Costa Rica y México. Por el tercer y cuarto lugar. Aquí viene el servicio hacia el centro. Por parte de Marshall. El corte defensivo. La tribuna que veíamos ahí. Es la tribuna oriente. Que no le está pegando completamente. La lluvia. Pero sobre la poniente. Donde estamos nosotros. Aquí en el palco de TVC Deportes. Estadio Cautemo. Pues vaya que llegue el viento. Y un poco la lluvia. Sí. ¿La chamarra? Ahí en el carro. No se están mojando. Al menos la vamos a tener seca. Ahorita que salgamos. ¿No nos ha gustado? Así es. ¿Y tú aquí trajiste chamarra? Sí. Chamarrita. Ahí está en el coche. Bien guardada. Oye con este calor que llegamos. Pero bueno. Charlene la tiene. Bien la toca sobre Tamara. La gente se levanta. Aquí viene el servicio de Tamara. Buscando a Cruz. Ya no pudo controlar la Sandra. Y sale ahora Megan Kingenbell. Pero es meter el zapatazo por meterlo. O sea realmente. Tenía para conducir más. Para buscar a Charlene. Y prefiere pegarle allá donde sea. Para ver que puede hacer su compañera. Y aquí vemos a la técnica mexicana. Andrea Rodenbao. A la técnica mexicana. Aquí está la falta sobre Washington. Por parte de Edna. Cañita amarilla. Y le dan tarjeta amarilla ¿no? Edna. Sí. Bien merecida. Aquí la vemos. Bien merecida le dio a eso. No. Y lo que le dijo. ¿Qué le dijo? Aquí está levantándose Madeline Washington. TBC Deportes en forma exclusiva. Este campeonato sub 20 femenino de CONCACAF. El famoso premundial. El servicio largo que hace Marshall. Tocando Winters. Ahora más sobre el sector de la derecha con Donald Strain. Aquí viene Kirsten. Buscando. Y acompañándose el corner. La embusco. El balón va hacia afuera. Saque. Lateral que tiene el conjunto mexicano. Va ahí Tamara. Tamara. Buscando a Charlene. El toque. La recupera acá Rebecca Edwards. Más atrás. El despeje que está haciendo Lauren Polkis. Ahora por ese sector de la derecha. Izquierda. Perdón. Kellen Winters. Kellen con la posibilidad. Kellen con el espacio. Sigue Kellen. Sigue Kellen entrando al área. Kellen ya llevando el servicio. Consigue tiro de esquina. Lo más lejos de la portería. Gustavo. Sí. Estados Unidos en lo suyo. Realmente lo decíamos. A pesar de ser muy jóvenes. Las jugadoras norteamericanas. Tienen mucho más experiencia que el conjunto mexicano. Lo han demostrado a lo largo de esta parte complementaria. En donde no tienen prisa. Y se han dedicado a tocar la pelota. Aquí viene Madeleine Washington. Hacer el tiro de esquina. Aquí vemos a Washington. A Madeleine. El servicio sobre segundo poste. Uy. Erika falló. Pero el remate va arriba de la portería. Piden tiro de esquina de nuevo. Y aquí hay una jugadora de Estados Unidos en el césped. Es la mujer que llegó a buscar el remate. Alex Morgan. Vamos a ver la repetición en un momento más. Usted escucha a través del micrófono de ambiente. ¿Cómo va? ¿Cómo está cayendo el agua? Ok. Escuchamos. Ahí la observamos cómo cayó. El toque. Buscando. Ya Estados Unidos con el balón. Y en la posesión del mismo. Rebeca Edwards. Rebeca. Abriendo el sector de la izquierda. Aquí viene. Klingenberg. Megan. Hacia el centro. Buscando Alex. Otra vez la finta que está haciendo allá. Killing Winters. Ahora tenemos cuenta con Klingenberg. Klingenberg. Ahora está el número tres. Megan. Atrás. A donde viene el cambio de juego por parte de Christian Herr. Pero México puede poner la acción. Aquí vamos a observar. Demasiado largo el balón buscando a Sandra Mayor. Aquí viene el saque. Tamara Romero. Tamara. Aquí con Mercado. El servicio largo. No alcanzó Charlene a llevarle bien Folkes. Recupera ahora en el toque Etna. Buscando a Charlene. Qué bien se da la media vuelta. Aquí Folkes. Qué bien recuperó Folkes. Recupera muy bien el cuadro norteamericano. Muy, muy bien. Rapidísimo. Todas saben lo que tienen que hacer. Sigo insistiendo. Están concentradas perfectamente. Todo el partido han estado muy bien concentradas en este partido. Y mira. Cómo sabía. Ahí está. Te dejo. Morgan sobre Washington. El disparo. Gol. Gol. De Estados Unidos. Madeline Washington. Aguantó. Y después la definición es excelente. Pero cómo lleva la pausa esta Alex Morgan. Vean. Y simplemente tocando. Simplemente. Sabía perfectamente que venía su compañera atrás con esa inteligencia. Sin quererse comer la pelota. Sin querer ser la protagonista. Llega su compañera. La mejor colocada. ¿Quién es mi compañera Washington? Que le mete el gol a usted. Gustavo Calderón. Fácil otra vez la definición de la escuadra norteamericana. Normal el resultado para lo que ya veníamos viendo en este campeonato. Decíamos que Estados Unidos es un equipo que aprovecha todas las que tiene al frente. Que ha tenido contundencia. Algo que le ha faltado a la escuadra mexicana. Y solamente decirlo. Podría coronarse en este campeonato sub-20 la escuadra norteamericana sin recibir ningún gol. Sí. La gente empieza a abandonar ya el estadio Cuauhtémoc. Tamara. Atrás. El despeje que hace Liliana Mercado. Todavía la puntea ya. Corral. Quiero decir. Palma. Ahora está Tamara. Ahora en el movimiento. Viene Tamara. El servicio al centro. El rechazo defensivo que está haciendo atrás. Allá Rebecca Edwards. Recupera el disparo. Bien Alisa. Bien Alisa. Excelente. Aguantando y observando hacia qué movimiento. Tres por cero ganando Estados Unidos. No me acostumbro a decir este marcador. Me enoja. Pero bueno. No Jaspers, pero si te acostumbro. Ya estás acostumbrado. No. Siempre nos dan. No. Ya es lo más normal. Sí, es lo más normal. No te gusta decirlo. Pero ya te acostumbraste ya. No me gusta. No me acostumbro. No te gusta. No acostumbro. Ya estás porque es normal. Yo reconozco que Estados Unidos no me gusta. No te gusta decir que México pierde a ti, ¿sí? Sí. Para que aprendan. ¿Cuánto qué estamos aprendiendo? Para que se pongan a trabajar. Dos minutos más. Ojalá se pongan a trabajar. Ojalá. Por eso. Hay que decir que perdieron y que les pasaron por encima. Que fueron mejor para que ya en la federación les agarre, les llegue el lago Alpinaco. Pero no, no puede llegarles el lago Alpinaco. ¿Por qué? Porque están en otros menesteres. Ojalá lo piensen bien. Ni en eso, ni en eso Gilberto está de acuerdo. No, no, este, 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 ese es imposible, Gustavo. O sea, es el viejito del grupo y dice, yo tenemos que aguantarlo, pues. Es grande el grupo. Sí, ya le da, ya le da. Una cosa es la sabiduría y otra cosa es la edad, como tú comprenderás, señor Alcalá y Velasco, ¿eh? Saludos, saludos, Ramón. Aquí viene Washington. Washington con la posibilidad. Sigue Washington. Atrás, a donde está Morgan. Morgan con el toque y después el, el balón. Hacia donde se encuentra Erika. Bien, pues. La gente debe estar, de cierta forma, contenta con la Eurocopa. Claro, grandes partidos como hoy, el de hoy, el de hoy, Estados Unidos y México. España, España ganó 4 por 2 en penales. Entonces, a Italia y pasa a las semifinales, se enfrentará al equipo turco. No. Aquí viene el toque. Por primera ocasión gana España. Nunca le había ganado en la Eurocopa ni en campeonatos mundiales a Italia. No, y que siempre le pasaba que lo eliminaban en cuartos de final. Hoy España, qué victoria, ¿eh? Así que va contra, contra Rusia. Aquí viene el servicio. Charlene. Charlene, el balón, tocando hacia el centro. Buscando en el movimiento aquí a Dinara. El esférico llega hacia atrás. Y sigue ahora Palma. Aquí viene Palma. Buscando Liliana. Hacia el centro. El movimiento en el rechace. Uy, le pegó ahí a Susana Mendoza. Cayó Alex Morgan. Sigue el cuadro mexicano. No alcanzó a ceder. Morgan se levanta y toca atrás. A donde Kaylin Winters con el esférico. Uy. Falta. Falta. Solamente que el cronómetro siga. Gustavo. Así es. Ya lo habías comentado. Dos minutos son los que se agregan en esta parte complementaria. Y finalmente, pues ya se confirman los resultados, los partidos para el próximo miércoles. Termina el partido. Gana Estados Unidos tres goles por cero. La gente silba al equipo mexicano. Tres por cero en este juego. 12 del campeonato sub 20 femenino de CONCACAF aquí en Puebla. Vemos al árbitro Shane de Silva ir al centro. Y las jugadoras mexicanas y norteamericanas saludarse, Gilberto. Sí, como debe de ser. Ya se acabó el partido. Fueron superiores. Gracias. 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 Gracias.